¿Quién creerá en ti, Señor? No me da siempre, no sé que mi reto no olvide, y el último día resucitaré de la tierra. ¿Quién creerá en ti, Señor? No me da siempre al cual yo mi reino, y mi sol te mirará. ¿Quién creerá en ti, Señor? No me da siempre. ¿Quién creerá en ti, Señor? No me da siempre al cual yo mi reino, y mi sol te mirará. ¿Quién creerá en ti, Señor? No me da siempre. Oiga. Señor Dios, tú eres el único que fue de la vida después de la muerte. Perdóname la fecada de nuestras manos con San Antonio Martín Ramírez, por su fe en la resurrección de Jesucristo, con serio y partícipado en un día de la gloria del Hijo, el que viviera en la continuidad del Espíritu Santo, y el Dios con los siglos de los siglos. Vamos a tomar asiento y a escuchar con atención la palabra de Dios.